¿Qué es el proyecto de deposición de cobre en tejidos textiles? Se basa en propiedades muy bien conocidas del cobre, en propiedades antibacteriales, básicamente antimicóticas. Entonces la idea es poder depositar pequeñas cantidades de cobre, por ejemplo en medias, y entonces personas que sufren de enfermedades de la piel como el pie de atleta, por ejemplo, o algún tipo de hongo, que ellos utilicen este tipo de medias con la deposición de cobre y que solamente el hecho de vestir esas medias les permita combatir la infección o el problema dermatológico que tengan. Ya se ha intentado hacer este tipo de experimentos y se ha mostrado que el cobre tiene este tipo de propiedades. Entonces la idea es hacer un estudio un poco más profundo en términos de concentración de la deposición de cobre, cuánto se necesita para ver los resultados, qué tan rápido se ven esos resultados. Y para lograr esto es necesario, o lo que vamos a hacer es depositar cobre dentro de la cámara de plasmas industriales que tenemos en el laboratorio y vamos a necesitar básicamente crear primero un vacío para luego con una técnica llamada spottering depositar moléculas de cobre en estos tejidos. Evidentemente no lo vamos a hacer, la primera prueba no va a ser una media, sino que va a ser en un pedazo de tela y después de ese pedazo de tela le vamos a propósito a aplicar algún tipo de bacteria u hongo para ver cómo es que responde, cómo es que se comporta. Ya después la posibilidad de utilizar un sujeto de prueba será más adelante ya con medias ya propiamente dichas. Pero grosso modo ese es el proyecto. La tecnología de vacío no está tan extendida en nuestro país como si lo está en otros países. Por ejemplo, hay una empresa en México que se llama Intercobamex que es la que nos ayuda a nosotros con los equipos de vacío, las bombas, la bomba mecánica, la bomba turbomolecular para poder lograr esas presiones que se necesitan en la cámara de procesos industriales porque en la industria costarricense no se utiliza tantísimo. Pero poco a poco las tecnologías de tratamiento de materiales, las tecnologías como las que utilizamos aquí en el laboratorio de generación de plasmas o las tecnologías de recubrimiento, muchas de ellas utilizan vacío. Básicamente cualquier proceso que se tenga que hacer o que sea mucho más eficiente a presiones mucho menores a la atmosférica, necesita una cámara y bombas para crear vacío en ella. En el momento en que yo tengo la baja en la presión, entonces puedo iniciar con mi proceso. ¿Qué tan abajo debo ir en la presión? Va a depender del proceso en sí. Hay procesos que necesitan un vacío entre comillas normal, mientras que hay otros que necesitan ultra alto vacío. Entonces, depende de qué tan fuerte sea el vacío que necesito, puedo utilizar simplemente una bomba para sacar el aire de la cámara de vacío o necesito usar una serie de bombas, una cada vez más potente que la otra, no solamente para lograr el vacío, sino para mantenerlo. Entonces, en el caso particular del laboratorio de plasmas, nosotros necesitamos crear vacío tanto en la cámara industrial para procesos como deposición de capas del gas, como por ejemplo en los dispositivos que se utilizan para investigar fusión nuclear, que serían el Estelerator y el Tocamac. Ambos necesitan primero llegar a una cierta condición de vacío para después inyectar el gas que se va a calentar para formar el plasma. Sí, los procesos de evaporación se basan en las propiedades de cambio de fase de los materiales. Es decir, tomando por ejemplo el agua, casi todo el mundo recuerda de Química 1 el gráfico de cambio de fase del agua y no solamente en función de la temperatura, sino que también en función del vapor. Es decir, yo puedo tener un cambio de fase de líquido a gaseoso, por ejemplo, no necesariamente solo al calentar el agua, por decir algo, sino también al bajar la presión. Entonces yo puedo tener evaporación a entre comillas bajas temperaturas si juego con la presión. Entonces cualquier proceso, por ejemplo, el de fabricación de algunos tipos de alimentos que necesitan vaporizar ciertos ingredientes, pueden hacerlo jugando con la presión en vez de subiendo la temperatura, bajando la presión en vez de subir la temperatura. Eso es un ejemplo. Pero efectivamente las aplicaciones industriales tienen que ver o las ponen en práctica compañías como Intel y Ad Astra, especialmente Ad Astra, porque en el motor, en el Vasimir, se necesita extraer prácticamente todo el aire y después llegar a una cierta presión con un tipo de gas específico que es el que va a crear el plasma. Ahora, el asunto es el siguiente. Entre más grande es el motor, más volumen hay que evacuar, hay que alcanzar un cierto vacío extrayendo un volumen más grande de aire y eso evidentemente le plantea una mayor exigencia al sistema de bombas de vacío. Por ejemplo, no necesariamente en el Vasimir, pero en máquinas lineares que se utilizan para estudiar efectos de la colisión de partículas de plasma en superficies, que son experimentos que se hacen para diseñar mejor las máquinas que trabajan con plasma y evitar daños en las superficies de estas máquinas, normalmente lo que hacen es que lanzan un chorro de plasma a un objetivo y luego el objetivo este lo estudian para ver cuáles fueron los efectos en ese material en particular. Estas máquinas suelen ser cilindros sumamente largos que están rodeados de bobinas para crear el campo electromagnético que va a confinar ese chorro de plasma. Ese tipo de máquinas también es un ejemplo de una tecnología de investigación, no industrial, sino de investigación, persiguiendo objetivos meramente científicos que necesita una cantidad de bombas y una potencia de extracción de aire para obtener el vacío y mantenerlo sumamente grande. De hecho, por ejemplo, en el Instituto de Física de Plasmas, FOM, en Inglaterra, la serie de bombas está debajo del laboratorio, porque son tantas y tan potentes que no están en el mismo piso del aparato, sino que están debajo. Depende de cuál sea la capacidad requerida por la bomba. Por ejemplo, el problema aquí que tenemos es que la bomba debe ser capaz de extraer aire al mismo tiempo que mantiene el gradiente de presión íntegro. ¿A qué me refiero? Básicamente una bomba lo que hace es que tiene el conducto de extracción de aire, la evacuación del aire y una paleta que va dando vueltas y va sacando el aire. Pero entonces el motor que hace girar estas paletas debe ser lo suficientemente potente porque conforme yo extraigo gas de mi cámara, aquí se me crea un vacío, mientras que aquí tengo presión atmosférica. Ese gradiente, esa diferencia de presión entre afuera de la cámara y adentro de la cámara va a exigir cada vez más al motor, a quien le va a costar cada vez más girar en el sentido de extracción. ¿Por qué? Porque la succión, que va a ir de mayor presión a menor presión, trata de obligar al motor a girar en dirección contraria. Entonces la clave del punto y digamos el punto importante es la potencia del motor para soportar la diferencia de presión entre ambas partes y seguir extrayendo en vez de simplemente ceder y empezar a dar vueltas en la dirección contraria, que es lo que el sistema busca para equilibrarse. Busca que en lugar de pasar de menos presión a más presión, vaya de más presión a menos presión. Por eso es que el tipo de bomba se divide en potencia. Y entonces vienen las llamadas bombas mecánicas, que son las que se usan regularmente, y después vienen las turbomoleculares, que son mucho más potentes. Eso sí, tienen rangos de funcionamiento. Es decir, yo puedo tomar una bomba mecánica y empezar a extraer aire de una cámara. Llega un punto en que ya yo no, por más que deje la bomba ahí conectada, ya el vacío no va a ser mejor. No voy a obtener un mayor vacío. Le conecto entonces una bomba turbomolecular y puedo alcanzar un mayor vacío. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué no le conecté la turbomolecular desde un principio? ¿Verdad? Porque el rango de funcionamiento de la turbomolecular requiere ya una presión baja para ella poder empezar a funcionar. Y después entonces ella sigue evacuando. Y vienen muchos detalles técnicos. Por ejemplo, conforme yo voy bajando la presión dentro de la cámara, puede ser que las paletas de la bomba estén girando en la dirección correcta. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con el aceite que hay en la bomba? Si yo no utilizo bien la bomba, es decir, si, por ejemplo, no la utilizo en el rango de vacíos correcto, puede ser que en la cámara se dé una succión de aceite que viene de la bomba. Obviamente no debe estar allí. Y entonces entra en la cámara y contamina la cámara. Ese es un ejemplo que ilustra muy bien que yo no solamente necesito poder de succión, sino también que necesito saber cuándo utilizar un tipo de bomba y cuándo utilizar otro tipo de bomba de acuerdo con la aplicación que esté utilizando. Sí, esos son dos dispositivos que se llaman de confinamiento magnético. Son dispositivos pequeños, porque básicamente caben un cuarto, mientras que los dispositivos que se están construyendo en este momento necesitan todo un edificio de varios pisos. Entonces, ¿por qué se construyen estas versiones más pequeñas? Se construyen para estudiar efectos más locales, comportamientos más particulares del plasma y luego ver cuál es la correlación que existe y si se pueden escalar y si se escalan cómo con los aparatos más grandes. Entonces, un aparato como los que contaría el laboratorio, el Accelerator y el Tocamac Medusa, no se va a lograr fusión, pero se logran tener descargas de plasma. Para tener descargas de plasma, un requisito previo es tener vacío, porque yo necesito extraer todo el aire del volumen de la cámara por debajo del nivel de presión requerido para obtener plasma y luego inyectar un gas, por ejemplo argón, o puedo inyectar hidrógeno, el cual después se va a calentar hasta que logre tener el estado de plasma. Entonces, esto hace básicamente posible que yo tenga una densidad entre comillas pequeña dentro de la cámara, una densidad de partículas en el volumen, una densidad de partículas por metro cúbico, por ejemplo, relativamente pequeña en comparación con la densidad atmosférica y que me permite entonces generar el plasma que quiero hacer. Ahora, estos dos dispositivos, ambos necesitan el vacío. Ambos necesitan estas bombas para extraer el vacío y mantenerlo hasta que se les inyecta el gas con el que se va a crear el plasma. El Accelerator y el Tocamac son básicamente dos acercamientos hacia un mismo objetivo. La idea es confinar el plasma, que es un gas ionizado magnéticamente. Como está ionizado, entonces responde a los campos magnéticos y yo formo ese campo magnético con una serie de bobinas que van a permitir que yo mantenga el plasma confinado en una cierta región. Obviamente, por fuera de ese plasma, lo que tengo es nuevamente vacío. En el momento en que se me rompe el vacío, completamente se destruye el plasma y ya yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, tengo que volver a evacuar todo el gas, volver a inyectar y crear nuevamente el plasma. El Accelerator es un proyecto a cargo del doctor Iván Vargas. Mientras que yo estoy viendo la traída del Tocamac Medusa, que es una donación de la Universidad de Wisconsin. Con esto, el laboratorio se convertiría básicamente en el único laboratorio latinoamericano que cuenta con los dos tipos de máquinas de confinamiento magnético para investigación en fusión. El Accelerator, que es un acercamiento estadounidense, y el Tocamac, que fue creado en Rusia. Entonces, en el caso de estos dispositivos, la investigación no se centra en la tecnología de vacío, sino que la tecnología de vacío viene a ser un trampolín para lograr las condiciones en que se puede investigar plasmas para fusión. Lo que pasa es que yo necesito, para conducción de corriente, yo necesito tener portadoras libres. Entonces, el plasma es un buen conductor porque yo tengo separados, el gas está ionizado, yo tengo separados los núcleos positivos de los electrones negativos y que andan por ahí, separados uno del otro. Una vez que yo tengo el campo magnético, entonces, estas dos especies van a desplazarse en direcciones contrarias en el campo magnético, debido a que tienen carga contraria. Los electrones negativos y los iones positivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué necesito yo este vacío? Bueno, evidentemente, yo lo que necesito evitar es que se recombinen estos elementos. Entonces, si yo no tuviera el vacío, el plasma se dispersaría y se disiparía en las moléculas de aire adyacentes. Entonces, los electrones irían y se encontrarían una molécula de aire y se acoplarían a esta molécula, mientras que los iones también serían eventualmente neutralizados por otros electrones. Entonces, yo necesito ausencia de partículas para evitar recombinaciones no deseadas. No es que va a ser eterno. Eventualmente, un electrón o un ión se sale del campo magnético y lo pierdo igualmente. Pero en condiciones de vacío, me favorece la vida útil del plasma que puedo utilizar o que puedo investigar. No es que va a ser eterno. No es que va a ser eterno.